En episodios anteriores A ver si me invitan Oh my god Oh my god Oh my god No me ven Güey que loca Dale Que pedo Loco pero y Eri ¿Dónde está Eri? ¿Y ese boxito? No mames loco No Hey habla loco Prende el micro Güey Dani Prende el micro ¿Quién es este loco? ¿Quién es este? El maestro Loco Va a perder puntos No loco Güey Hay que tirarnos A campear loco Vamos a la estrategia profesional loco Güey ¿Quién tú eres? Prende el micro loco Hola 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 ¿Quién tú eres loco? Yo soy Yo soy Sí bueno Sí bueno Yo entré por código loco What the fuck Tres gran maestros No loco Tú eres un manco No mamá Oh my god Güey vamos a tirar unos River Factory Superman Dime Dime Arriba de De la torre de Paz De aquí Te quedan la zona Y cargo Tú te tiras River Factory Conmigo Mira este Yo me voy para el agua No mira este ¿Dónde está aquí arriba? Sí pues no sirve Es que me ha deseado El chon pepe Con el de 7 a 0 Eric No no yo quiero Vuelve con ustedes Por favor Te lo suplico No 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 sirves ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? No yo soy bueno también En pvp loco Soy bueno en pvp No tú no eres bueno loco ¿Qué vas a ser bueno en pvp? Que vas a ser bueno Ok si quieres echemos Si quieres echemos Si quieres echemos Un pvp Otra para mí solo Porque vean que es reventar Le voy a dar No lo vas a aguantar loco Tú no sirves No me voy a preparar contigo loco A continuación Hola que tal crack Yo soy Andy Gamer En el día de hoy Les traigo el super pvp Con los top globales Espero que lo apoyen El pvp está muy bueno Y muy épico Y nada Les quiero dar Todas las gracias A todas las personas Que se suscriben Que dejan su like Que me apoyan Ya somos 300 mil suscriptores Un número tan grande Que nunca pensé Que tendría Pero ya que lo tenemos Les quiero dar Todas las gracias A todas las personas Y nada chicos Vamos por el millón Vamos Esto se va a poner feo Uy chicos Uy vamos ya Vamos ya El pvp Con los top globales Uff Vamos a lo mejor Vamos a lo mejor Vamos a ver si le ganamos Vamos a ver si le ganamos Uy nada Uy a la tierra Estos globales Se metió a la casa Se metió a la casa O que No sale el bolsito Ahí veo uno Uy me pegó mi 60 ya A ver a ver A ver Tengo aquí 400 B1 No lo va a revivir Lo va a revivir No lo va a revivir No lo lo revivió No lo lo revivió No parce Lo siento No me lo revivió Lo loco En serio A la madre Me estoy confundiendo Lo loco No loWOR Anything No lo he les Luis No lo vio Ya lo Lo ¡Sorbow anymore! Lo sigo Uy espero que no lo revive Espero que no lo revive 400 90 no lo ha revivido con un nuevo parque no mira donde lo ha revivido ahí no lo está reviviendo loco no loco me estoy trabando lo voy a pisar, se lo voy a pisar uy loco vieron eso? eso es ser bárbaro que tramposo lo están reviviendo loco voy a tener que rematarlo de una vez voy a tener que rematarlo de una porque me lo estás reviviendo loco uno tramposo, uno tramposo lo siento uno abajo lo remato lo remato porque me lo estás reviviendo este tramposo uy me reventó la cabeza uno loco vamos hacia atrás no loco estoy manco no no cabrón eso es pasarse de pinche lanza no loco me está haciendo emote ok tu verás ahora yo lo voy a jugar me hizo emote me lavaba de fe ahora ahora si va a morir bien duro ahora ya compramos dos tiros compramos oh no compre chaleco loco ya si estoy frito ya esa gente que pega mucho chaleco bueno ahora si le voy a dar bien duro ahora le voy rojo no 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 parche no lo paró lo paró rojo me lo encierro me lo encierro lo estás reviviendo lo estás reviviendo no me jodas no no hombre a veces soy una cosa pero bárbara no el por defecto loco le está dando el otro me lo encierro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me hizo emotiza, me hizo emotiza. Es que me lo está reviviendo, es tramposo. Lo que son unos tramposos. Y a mí que se me olvidó decirle que no los revivan. Es que jugando con trampa que gusta ganar, loco. A pesar que son tres, los revive, loco. No, qué ratas son. Loco, vienen a presionar el copeta ahora. El día, chequeé, manco. Uno abajo. Otro abajo. Vamos, lo que está reviviendo. A UCP, A UCP, A UCP. A UCP, A UCP. Uy, toma. Ahora aquí en el marco. Vamos, le compramos a DS. Lo reventamos, lo reventamos. No, me voy a mover, me voy a mover. No, loco, vamos, vamos. Uno abajo. Me cubro, me cubro. No, loco, me mató. No, mira a tres. No, a tres. Eres un grandísimo estúpido. Y cuatro, Evi, a treinta, Evi, a treinta y ocho. No, qué rato, no, qué manco. No, un gran punto. No, yo, quiero decir. ¡Suscríbete al canal! La manera de los dioses ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Lo dejamos ahí! ¡7373! ¡No es loco! No es loco 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 ¡Oh, loco! ¿Vate uno? ¡Uh! ¡Vengan pa' casa! ¡Para casa! ¡7373! ¡Túreloj! ¡Pues pa' casa! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡La zona, loco! ¡Insecto! ¡Ese gran maestro de papel! ¡La zona, loco! ¡Yo lo podía matar! ¡No, para loco! ¡Si le voy a dar un escopetazo, lo voy a matar hoy fácilmente! ¡Pero bueno! ¡Me mataron! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡Pitolita me mató! ¡Qué descarado, un manco! ¡No, Pitolita! ¡No, ya, ya lo voy a matar! ¡Y lo voy a enseñar a él ahora! ¡V1! ¡Viendo! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Pero con ellos aquí ya! ¡Perdieron ya! ¡No se le pade motico ahí! ¡Es bellísimo! ¡Yo soy el papá! ¡El gran maestro soy yo! ¡Tú eres loco, eh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡El gran maestro soy yo aquí! ¿Cómo es que va a decir ahora? ¡Uf! ¡Duro! 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 ¡A la madre! ¡24 kilos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué va a decir! ¡Vamos a ver! ¡Nah! ¡Digo Macro soy yo! ¡Nah! ¡Hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah! ¡Vamos a salir! ¡No le salimos de la sala! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¡Nah, hombre! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Nah, hombre! ¡Nah! ¡Nah, loco! ¡Eso fue suerte, loco! ¡Eso fue suerte! ¡Nah, hombre! ¡Qué activé! ¡Qué activé, no! ¡Escusa, excusa! ¡No sirve, no sirve! ¡Solo así, con Macro, loco! ¡Con Macro sirve, sí! ¡No, Top Globale! ¡A mí me huele que ustedes son Top Globale! ¡No sé de qué! ¿Sabían algo? ¡Que este video va pa' YouTube, loco! ¡Ah! ¡Que pa' YouTube, loco! ¡Tú no sirve! ¡Este video va pa' YouTube y van a ver la gente, la humillada que le acabo de dar a ustedes! ¡Nah! ¡Solo con Macro puede, loco! ¡Humillado! ¡Solo con Macro puede, loco! ¡Solo con Macro puede, loco! ¡Lo van a ver más de cien! ¡Lo van a ver más de un millón de gente este video! ¡Que lo pongan con sus cinco suscriptores que tienen! ¿Qué canal de YouTube va a tener, loco? ¡Ya sé si es manco! ¡No! ¡Ese van a ver ni que si cinco suscriptores tengo! ¡Sí! ¡Van a ver si tengo cinco suscriptores! ¡Pueden buscarme como Andy Gamer! ¡Van a ver la humillada que les di ahora mismo a todos ustedes! ¡Ah! ¡Que! ¡Que Danny Gamer! ¡Que Danny Gamer! ¡Nah! ¡Ya! ¡Me despido de ustedes! ¡Sah! ¡Solo con Macro puede! ¡Vay! 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 ¡Pónganse a practicar! ¡Pónganse a practicar! ¡Modeles que son todos globales de papel! ¡Porque no me gusta campear! ¡Vay! 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 ¡Humillado a los dos globales! ¡Duro loco! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal!